libres domingos y domingas aquí estamos hoy otro vídeo más para el canal si hoy hoy estoy aquí andando por donde por bilbao son las nueve de la mañana acabo de venir a pasar la revisión a la segunda moto de casa a la trident así que he aparcado por aquí el jaguar y he dicho yo y que voy a hacer yo ahora pues me voy a hacer una cajita de pincho de tortilla ahora te recogemos tranquila que no pasa nada como veis hasta arriba tapada porque porque he venido y hacía un frío hemos venido por la autopista ya empieza un poquito de frescote por aquí por el norte y aquí pues por eso tengo yo así los pelucos vamos a darle a ver por aquí callejeando que encontramos un seguidor quizá pueda ser que sí una tortilla ni fu ni fa podría ser también veamos y olisqueamos estoy pasando por esa cervecería que dejaba atrás me suena de que algún seguidor me suena no sé bien me comentó que que fuera por allí algún día y tal ahora bien como no sé cien por cien y me da bastante vergüencita así que no me voy a arriesgar si encuentro el mensaje lo voy a hacer voy a hacer un poquito de ruble o hay de mensajes en el móvil y si lo encuentro pasaré madre mía esto de ir así por la calle con la cámara la peña flipan colores tío y no me extraña porque van a pensar que soy una puta loca pero es lo que hay yo con my people a todos sitios acabo de encontrar una joya una joya aquí que se llama la tortilla ha sido ver el nombre obviamente como no o sea haciendo cata de tortilla no venía alba la tortilla vamos sería de locos tiene muy buena pinta esto my people bueno os voy a enseñar aquí en la mesita para que veáis ahí tortillota cafecito acompañando ahí y veamos qué tal sabe esta cosita rica el pal rústico un puntito más eso me gusta el platito sencillito clásico de toda la vida bien el pal por dentro es cookie es muy guapo a ver veamos se ve una tortilla bastante hecha o sea bastante cuajadita que bien huele dios ostras es curioso porque se ve como cuajadita pero en la boca se deshace sabes o sea es como blandita y no están tan cuajada luego en la boca me mola me mola voy a probar otro trozo ya sé que os gusta verme comer ratas está muy buena parece la típica tortilla que llevan haciendo toda la vida sabes en cocina ya de siempre la que estoy comiendo que llena bastante porque la ración es bastante buena es una buena porción de tortilla es como una tartita tío o sea es que está muy buena normalmente sólo puntuar el lugar pero claro aquí quiero enseñaros antes de puntuarlo porque muchas veces al final me saco o me pongo aquí a comer la tortilla en los sitios y no veis realmente bueno estamos aquí obviamente estamos en bilbao el lugar es bueno una calle así aquí arriba y la verdad a ver hay mal hay matraca hay meneo hay meneo pero bueno oye mirar donde se traído aquí a la ría de bilbao que os parece cosa más bonita y vais a ver guresan mamés aquí hay soñar importante muy importante soñar my people de todo se puede conseguir por aquí la torre iberdrola y aquí hay tan a full empezamos vamos a puntuar un poquito cómo era el bar por dentro el bar por dentro era bastante cookie muy bonito el típico barra así como rústico con una iluminación así como muy bonita tenía como un efecto como si fuera como una cueva me ha gustado mucho la terraza a ver pues una terraza sencilla la calle pues la típica calle transitada de de bilbao pero en sí el sitio es bonito es cookie es cute como digo yo últimamente al lugar le voy a dar un 7 le voy a dar bueno ahora que estoy hablando del lugar me ha ido el ojo para acá tío menos mal que no me ha dado por estar hablando con vosotros y sentarme en esta silla porque hubiera sido monumental hubiera sido yo con el culo ahí tomo jao que por cierto que sepáis que me he sentado en la terraza y os voy a contar o sea menos mal que no he grabado bueno hubiera grabado y os hubiera puesto sin ninguna ningún tipo de vergüenza bueno esto que voy a la terraza con el plato el café lo pongo encima la mesa me siento me iba a sentar y no me he dado cuenta de que llevo el casco ahí lo cual ha sido un grave error porque al sentarme en la silla pamba me he caído al suelo he hecho la la mítica de no había nadie bien he sobrevivido y no he hecho el ridículo vamos que vamos a hacer my seguimos con la lista respecto a la presentación la presentación es una presentación la típica de bar de toda la vida platito blanco panecillo importante rústico que hace crunchy crunchy me ha gustado mucho el pan era rico 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 lo dicho vamos a darle a la presentación un 7 me ha gustado es que para mí ya sabéis que el pan si hace crunchy ya es otra cosa es otro level ya así que le vamos a dar un 7 y además estaba bastante bien el típico plato redondo sencillote y no hay que no hay que ponerle más florituras a las cosas último punto sabor yo sé que es lo que queréis si queréis saber bar tortilla tortilla bar tortilla eso suena a que sabor es bueno pues sí el sabor muy bueno es la típica tortilla tradicional pero yo creo que es la más tradicional que he probado porque cuando la ves por fuera se veía como una tortilla bastante cuajada tenía mis dudas porque yo es verdad que suelo tomar la tortilla entre entre cuajada y líquidas a un término medio en este caso se veía bastante cuajada pero a la hora de masticarla y comerla es súper rica muy blandita sabes era como tiende a estar como jugosa muy buen punto de tortilla y la sal estaba magnífica también se nota que han cocinado toda la vida la tortilla ahí o sea por eso el nombre de bar la tortilla me imagino obviamente le voy a dar al sabor un 8,2 está bastante bien bastante bien está muy buena my people me iba para allá y ahora me voy para acá otra vez porque ya nos han llamado para decirnos que tenemos la moto lista así que para allá que vamos vosotros y yo my people y yo y nada nos vamos para baracaldo yo creo que vamos a salir un poco de la zona de bilbao y nos vamos a sumergir en baracaldo y vamos a buscar a ver y holisquear callejuelas a ver qué encontramos si encontramos algún bar donde tengan tortillita go my people me escapo ya de aquí porque ahora mismo hay un camión aquí de esos míticos de aguas fecales que voy a aportar o sea entreponer cámaras y demás yo me tengo que ir pero ya bye 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 tranquilo bueno os cuento un poco hemos venido andando desde la ría y al llegar aquí ha habido un chavalote que me ha parado y yo una ilusión y oye muchas gracias tal aidana sigue así la hostia y yo epa y espera que te doy justificante más contenta que la leche mía el pobre hombre iba hablando con la mujer y le ha dicho espera espera ahora te llamo la ha colgado y todo ay qué bueno yo me veo con estas cosas qué grande tío vámonos para allá vámonos para acá vámonos todos a rumiar para baracata una riquita un tanto aunque no vamos mañana han pillado algunos con el carrito de lado que ha pasado pues que íbamos en una recta desde la zona de donde yo vivo hacia bilbao a las ocho de la mañana a poca luz un cochecito ahí civilinamente escondido en una esquina y en una de estas ha hecho placa placa y digo a toma por culo iban los coches después con una bajada de nepe total súper despacio yo decía pobrecillos tío pobrecillos yo he podido verlo desde atrás a ver en una zona que yo que sé que es de 60 irían a 80 pero es una putada y me ha dado una pena de la leche tío ahí estaba el ojo a vizor tío el ojo a vizor viéndolo todo tío no iba grabando me ha dado pena de verdad me ha dado pena porque hubiera sido madre mía monumental bueno 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 arranca paluchana no vamos hacia baracaldo centro luchana creo que es un barrio de baracaldo puede ser pero vamos a eso al centro de baracaldo vamos a aparcar la motito vamos a usmear por aquí a ver qué hay y let's go oye vaya bus más moderno no como muy futurista así como muy cuadrado y el escape donde lleva iba adiós hoy arriba tú ahí va la hostia qué guapo cómo se nota cuando la junta tiene pasta ahí va dio autoescuela récord con la l tú mira nunca había visto yo a un a una autoescuela con autobús mira qué bien centro de formación di que sí tío autobusera autobusera mira futura autobusera muy bien hay que animarse a sacarse carnet yo porque porque ahora mismo no tengo mucho time pero el tema de carnet de barco a mí ya me mola perderme por el mar y eso que luego soy una acojonada y me da miedo porque no sé nadar lo justo y necesario no pero pero ya me mola y tener un carnetito de autobús o de camión a mí ya no me digáis que no me pega de pelota ser una una camionera tío sería la hostia ahí está la full camionera y joder iría grabando en tweets todo directos y nos lo pasaríamos vamos pipa tío me comentan por el pinganillo que llevo la cacharra de la del casco sabéis que la lo que es la mochila trae como un saquito que sacas de debajo y colocas el casco bueno pues me comentan que voy como si fuera ahora mismo pues eso pues superman que voy con la capa volando por atrás que vamos a hacer no me da cuenta hostia que putada se la ha quedado ahí no problema aquí me trajeron a mí también pobre para la moto un cuidado es un hombre que no quiero ponerle más nervioso pobrecillo a mí me da penita tío yo recuerdo mis momentos de carne de coche tío que no me molaba nada conducir tío y vas ahí con el estómago encerrado y cuando no sale no sale my people que vamos a hacer espero que no fuera un examen y al final sabéis qué pasa tío que hay mucha peña que dice para sólo es un examen hombre es otro depende mucho de la persona tío depende cómo gestiones tus nervios depende de todo de cómo seas como personalidad la personalidad que tengas es así si eres muy nervioso pues es probable que te pongas nervioso y luego lo sabemos hacer pero y los que dicen eso habría que verles luego cuando se sacan el carnet si tan valientes que son estoy segura de que muchos muchos la rala y poco el erele mira aquí hay una cafetería interesante no hay nada mejor que encontrar un bar donde puedas aparcar delante del propio bar para mí eso ya es un punto bueno my people ahora sí que sí estoy al sol el que maravilla un poquito de vitamina b que no viene nada mal hemos venido aquí al bar la rau bar restaurante cafetería pone ahí arriba pero aquí pone la rau en baracaldo no puedo estar más contenta porque veo a mi jaguar desde aquí desde la terracita ya con eso con eso yo ya puedo estar tranquila ya sé que voy a estar en modo ojo a visor ya estaba uno aparcando ya estaba yo ya en plan así como a ver que no toque que no toque que vamos a hacer tío es así cuando eres motero pues te preocupan esas cosas hombre ya y aquí os voy a enseñar la tortillita en plato blanco la verdad es que la gran mayoría utilizan así platito sencillo pan rústico mira este también y la tortilla tiene muy buena pinta está ahí en su puntito yo creo esta vez he cogido mostito porque pues porque como que no me hacía un poco café no me hace no me hace ya más cafés y luego es verdad que si hiciera una puntuación de los cafés que tomo habría muchas sorpreses a ver vamos a ver está muy buena y hasta ahí puedo leer si a priori me mola me mola bueno ya que estoy aquí vamos a puntuar el lugar el lugar está bastante bien teniendo en cuenta que estamos en baracaldo es un sitio bastante amplio os voy a enseñar para que veáis hay bastante verde por delante ves ahí que aparcas del jaguar tu motito a la vez bastante bien es un sitio que tiene verde tío y eso está guay en su sitio tranquilo dentro es bastante grande vamos a puntuar el lugar bueno de vez en cuando viene algún camión que es lo que hay pero bueno es lo que hay hay que lavar hay que limpiar la ciudad y el pueblo bueno respecto al lugar al lugar le voy a dar voy a poner un 7 ahora me voy a poner un 7 porque me ha gustado me ha gustado se respira tranquilidad dentro de lo que hay se respira tranquilidad a ver si le voy a dar un poquito de pan que chino bueno my people ahora ya bien en el jaguar os voy a contar más cositas y más puntuaciones la verdad es que me ha gustado en líneas generales estaba bastante bien respecto al tema de la estética de la presentación similar a la otra a la anterior que aprobado de bilbao pan rústico plato sencillo tampoco hace falta más así que bueno respecto a la presentación le voy a dar un 7 ahora vamos con con la guindita del pastel con lo importante que es el sabor de la tortilla ahí va dios estoy aquí mirando parte en 24 horas libre 9,40 el día señor de dios desde que voy con moto no me preocupo de esas cosas tío eso es brutal no tener que estar preocupando de la otta y de todo el cristo porque nos sacan aquí vamos nos sacan las entrañas todo vale dinero bueno va voy al lío tío que luego me lío me lío y al final no os cuento respecto al tema del sabor estaba muy buena estaba muy buena y personalmente bien de sal quizá un poco más bajita de sal que el anterior pero bueno yo es verdad que estoy acostumbrada a comer sin sal prácticamente a muy pocas cosas de hecho sal a la tortilla así obvio pero estaba bien estaba bien me ha gustado a ver está aquí no sé qué quiero hacer pero a mí no me pases por encima señora entonces respecto al tema del sabor le voy a dar un un 7,2 venga vamos a dar un 7,2 está buena estaba en su punto un poquito más líquida que el anterior pero es que está bien está bien mira autoescuela diesel y la hostia tú diesel no gasolina está flipando como vaya vaya dos croasanes no jode la hostia tú vas a ir a la autoescuela y aprendes cagando hostia si no así toma fama venga espabila chaval jode tú vaya dos bueno en líneas generales yo creo que las dos tortillas han estado súper buenas dos tortillas ricas un buen día así de solecito que acompañaba el tiempo la temperatura bastante agradable ambas han sido en un sitio pues bueno pues bastante transitado pero a la vez dentro de todo bastante tranquilo así que lo dicho my people espero que lo hayáis pasado también como yo yo voy con el buche lleno ya para casa jajaja y nada que hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis lo que hay que hacer darle a like siempre suscribiros al canal y a ser felices con vuestras motitos a darle el ron ron para papá padre papá 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 tú te matas que os pongo ahí